Para ser testigos de una realidad como es abrir el día de hoy para poner al servicio de los cantones de Zaruma, de Portobelo, de Piñas, Atahualpa, Balsa, Marcabelía, especialmente, pero para toda la provincia, este campamento con la nueva planta de asfalto, con la nueva planta de triturado y todo el equipo de maquinaria que se requiere para el total y buen funcionamiento de estas dos plantas. Por eso nos sentimos orgullosos, nos sentimos felices de estar aquí y de decirle al pueblo de Atahualpa, de Zaruma, Portobelo, Piñas, de Marcabelía, de Balsas, que siempre hemos estado con ustedes, siempre hemos estado coordinando con las autoridades locales, parroquiales, para buscar el desarrollo, siempre hemos estado con los sectores productivos, por eso tenemos las mesas de trabajo, en ganadería, café, cacao, etc. Por eso hoy este compromiso que adquirimos anteriormente lo estamos cumpliendo aquí en Panupali. Si hemos avanzado anteriormente con las diferentes parroquias, con las diferentes vías y que falta mucho por hacer, sí, pero hoy por hoy se nos va a facilitar, porque de aquí donde está ubicada esta planta, este campamento está en un sector estratégico para todos estos cantones. El cantón más distante que va a estar va a ser alrededor de 40 kilómetros. Eso significa que con visión, con responsabilidad, con planificación, estamos viendo cómo optimizamos, cómo optimizamos el equipo que tenemos y tener un mayor rendimiento. Así que, señores compañeros alcaldes, compañeros de la Junta Parroquiales, pueblo altivo, pueblo soberano, pueblo amigo de la parte alta, esto que estamos entregando el día de hoy es para ustedes y por ustedes. que sigan confiando en el gobierno provincial, en la primera institución de desarrollo de la provincia. Que nunca les hemos mentido y jamás les vamos a fallar. Decirles que de aquí nos vamos a ir a la ciudad de Piñas, donde hemos iniciado mediante un convenio con el compañero y amigo alcalde, el asfaltado de 10 kilómetros en la ciudad. Y de ahí pasaremos a los demás cantones de la parte alta. Y tengan la seguridad que seguiremos adelante junto a ustedes, construyendo esa nueva provincia para siempre tener el buen vivir. Gracias nuevamente por vuestra presencia y hasta la victoria siempre y patria para siempre. Muchas gracias.